Vamos a presentar ahora, lanzar la convocatoria para el nuevo isólogo que va a tener la Ciudad de la Paz y además vamos a firmar el convenio de auspicio con la empresa Pedidos Ya. Es una convocatoria en dos fases, un jurado va a elegir a los cinco mejores y una vez que tengamos a esos cinco mejores va a haber una segunda fase de un voto popular en las redes. El cronograma es el siguiente, las propuestas deben ser presentadas hasta el 14 de septiembre hasta el 28 de septiembre el jurado elige a los cinco mejores el 29 de septiembre comienza la votación en redes el 14 de octubre termina esa votación y se conoce al ganador y el 20 de octubre se premia al ganador y el nuevo logo, el nuevo isólogo ya será oficial. Este logo que gane va a ser parte de la gestión durante los próximos años y por eso para nosotros es importante darle seriedad y también por supuesto que sea elegido con criterios técnicos que solo saben hacerlo los artistas y no tanto los gestores públicos que a veces tenemos ciertas ideas que no van. Quiero agradecer a Pedidos Ya por los premios, el primer premio es 10 mil bolivianos los que llaman dineros virtuales y los otros a mil bolivianos que podrán pedir y hacer compras que ya conocen ustedes de Pedidos Ya.